Hola, buenos días. Hola, estoy llamando a lo que es las pistas de esquí. Sí, 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 sí. Dígame, dígame. Que digo que lo que puedo alquilar aquí son los esquís, las botas y los bastones. Yo no necesito bastón. No, no, no. O sea, estoy mayor pero aún puedo andar y... No, 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 a ver, no, no, me refiero a los esquís y las botas. Esquís sí que quiero, sí. Botas como tienen que ser, porque a lo mejor me las compro yo. Bueno, son especiales de esquís. Mi madre va al mercadillo y me sale muy bien de precio y digo, pues cómprame una botas, digo, no sé si... Aquí lo que es el tema del forfet, lo podría comprar y alquilar los esquís. No, yo voy a subir a las pistas, voy a subir con el coche que me va a dejar mi cuñado, que bueno, lo tiene equipado con cadenas si se tienen que poner. Y tiene un Renault Megane. Sí, ningún problema. Entonces, ¿por qué ustedes obligan a tener un Ford? ¿Te obligamos a qué? ¿Eh? El coche que dan ustedes, que el forfet, pues lo alquilo si lo tengo que alquilar, no sé. Mire, el forfet no es un coche, es un pase para subir a los remontes mecánicos. Perdone mi ignorada, pero yo he escuchado el forfoku, el forfiesta, y digo, pues a lo mejor es un coche. No, no es un coche, no, no. Para desplazarse. Usted puede subir con el coche que le apetezca esquiar. O sea, ¿puedo subir con el Renault? Claro, usted puede subir con el Renault. No, 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 para moverse por la zona hay un autobús. ¿Qué Ford? ¿El autobús? Sí, digo. No, hombre, no. A lo mejor es un Ford grande. Usted viene aquí, puede alquilar el material y puede coger el esquí pase para usar los remontes de la estación. Entonces mejor... Ya está. Mejor le llamamos pase. Exacto. Vale. Entonces, con este pase no tengo que alquilar un coche Ford. Para nada, para nada. Vale. Entonces ya me verá con el Renault. Pues gracias por la llamada. Buenos días. A ustedes. Adiós, buenos días. Ya nos verán, ya nos verán llegar. Adiós, buenos días.